Ah, aquí, un rato. ¿Vamos a train? No sé, es un train, eh. Qué lleno, sí, señor. Noventa y siete, pues. Si no me cagas el motor. Pringles Gatorade en Red Bull pa' llevar. No me preocupo. Lo pago con mi Mastercard. Laralai. Li... Larilai. En el verano uno se la pasé. En mi casa me la paso súper bien. En mi playa. Aquí me la paso bien. Es mi playa. Me la paso súper bien. Después de un lindo viaje llego a mi mansión. Dos mil metros cuadrados. Piscina y lindos cuadros. Los chicos hacen travesuras sin parar. Los cuida la empleada de blanco uniformada. Es muy lindo por la arena caminar. Saludo a mis vecinos. Son todos súper finos. No hay trancholos. Todo es felicidad. Solo mi porto. Que es negro pero es bueno. No, puedo que lo haga solo. Tú vas a CDPS pa' allá. Míralai. Míralai. Es mi playa. Para mi familia. Fuera de aquí. Bueno, ese tren. El tren siempre lo hace. Lo hace. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. El tren es el manji. No hay niña. André, acuérdate. Chorizos, carnes y cheese cake Después de eso mi mujer vomitará Porque se siente gorda No importa, está de moda Ya dormiditos soñaremos con el sol Ahora estoy cansado Ni pienses que tiramos Gracias Diosito por todo lo que me das Pues Dios también es fino Y es Dios de mis amigos ¡Sí! ¡Li-li-li! ¡Sí! ¡Li-li-li! Es mi playa solo para mi familia Fuera de aquí Esta zona restringida Toda una playa solo para mis amigos Solo gente como yo ¡Van de baja! ¡No! Pero es el imbécil ¿Qué dices mi hijo que? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera cholo! ¡Fuera! ¡Fuera el imbécil lion! ¡Fuera! ¿Es primer hijo? No, mejor que me haya venido Por eso no le... No viejo, por eso no lo puse en defensa Porque mejor que me haya venido Y yo no sé por qué, que todo el que la caga siempre dice que tiene la... Jaxe siempre, ya, ya, ahí está la caga Jaxe siempre dice que tiene la... Jaxe siempre dice que tiene la... Jaxe siempre dice que tiene la... ¡Pabunina! Esa excusa es... Chivo Chiro de Stone Me revientas El cojón No, mira dos Ven y cógetele mi pene ¡Pamela! Lo voy a kikiá de la Legión Desde que terminemos TV Lo voy a kikiá No, no, no Ok A bajar, que quiera la legión No es eso loco, el problema es no es eso El problema es que lo que pasa Le pregunto al pueblo privado Tú has venido anteriormente Sí, sí, yo he ido para levese contigo Que se yo, yo invito a gente a esto que me aplica la legión A Potavia Seguramente debe haber Tiene que me deschavarlo al menos No, Juan, pero... Está bien, pero no sé si tú me entiendes O sea, si él no hubiera venido nunca Para que a mi hijo que hubiera venido Tú me entiendes Pero que por lo que hizo No, viejo, se quedó aquí en... En The Face, o sea Y mataron al Grupo 2 ahí Al Grupo 3D Y ni siquiera le daba rezo a cosas Ah, ni... Ahora muerto Ahora se va a morir ahora No, no gile a loco, no gile a nada, tío Y yo no fui que no entré a... Yo... yo ni sé quién entré a ti Bueno... No sé si está... Si está mal o... No, tú sabes que ahora Que son muchos de la legión No, mandita, ya... Yo creo que ya es... Oye lo que pasa, hay gente que no aprende O sea, si él me dice a mí en un principio Si él me dice a mí, no, mira, yo nunca he ido Oye, de verdad que yo tengo problemas Pero a mí no me gusta que vengan así Y yo se hace la cosa, ¿tú me entiendes? Porque nadie... Oye, si tú no sabes... Es un problema, nadie sabía, ¿tú entiendes? Tú no naces... Tú no naces... Nadie naces sabiendo ahora Es por el... Oye, el 3 es más fácil Para un Cleric no Para un Cleric no, porque el Cleric tiene que acceder al Cleric del Grupo 2 Si, pero que él ni siquiera está así En el Grupo 3 y no hace nada La verdadera labor del Cleric del Grupo 3 Es jugar en el Grupo 2 Si, pero oye, Juan... Pero oye, Juan... Él ni hace eso, ni cura el 3 Ahora luego que lo está curando Estará en DPS, estará en DPS No creo, ¿no? Lo vi con... Lo vi con más un escudo pues Porque... Yo he visto Cleric que si vos le decís DPS No se curan ni ellos mismos, ¿eh? ¿Qué fue, Jenny? ¿Qué está haciendo? El Isen El Isen ¿Qué no está con ustedes, Isen? El Isen 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 Mira como se muere Se agarró todos los bichos Me los quitó de encima Se quiere morir otra vez Le despegue para quitárselo Y me lo volvió a quitar de nuevo ¿Quién nos va a llegar? ¿A tu? Me lo voy a poner ni quemi Estamos bien ahí para los dragones Oye todavía pregunta Baja que que paso Nooo ¿Está viendo eso? ¿Que que paso? No, 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 no No, 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 no Mira, un momento otra vez Baja y mira Cágame solo de amor Cágame solo de amor No, vale Exacto No, ahí se sabe que dice Ahí se sabe Mejor no hablo ¡Machita! Si, si, corre Porque esta perdida No, yo ahora cuando salgo de aquí Yo le voy a dar grupo y Voy a hablar con Oye, oye Oye, oye, oye lo que pasa Juan que Tu sabes que nosotros estamos Haciendo una reputación Si, este pibe se va a meter en algún lugar Y la va a cagar de una manera Siiii Oh, Phil Phil Y ya, y bueno Blackout tampoco tiene muy buena reputación Y bueno Exacto, hay que mejorar la bola Siiii Desde que le hicieron bastante jodidante Osea, a mi me han estado contando Igual quedaron solo por la culpa de esta Xochitl Siiii Yo quisiera como que no tengan que entrar a uno muy bien A ver que tu vas a hacer Pues el visir no te va a castigar No debes curar por el ni por la mamá Si el enemigo te reventará Yo no se Algo asi es muy bueno No se si muy bueno Pero tiene algunas bien válidas No se que hicieron No se que hicieron ustedes antes No se que hicieron ustedes antes Yo, yo loco Yo ni hacía pb loco Yo estoy haciendo pb ahora Tore Uy trono se te fugaron Trono se te fugaron Aunque sea una perra Si te quiera violar La pichula coco va a salcar Que bueno, pero no para que uno Ni pensar en tu venta cuando va a cagar Tu naciste ya negado para ser amada Claro si En pb la marqueron Osea por lo menos no se sabe Si Debe ser algo Debe ser algo Algo Parle unas cosas de eb Y algunas cosas de r Me enteré yo Como si te pone a pensar Como no puede ser Pero bueno También es entendible 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 En ese tiempo era Is Lo que más se supiera Claro is Pero yo me enteré Nosotros nunca fallamos en El primer is de legion latina no hice yo Pero en eb Yo fallo en eb una vez que me dioèn el cañón Si, por eso te provocaron feintilla Ah, yo se quien fue, esperate, fue uno, fue uno, fue uno de la legión Eh, cosa, eh, el siguiente, como que se llama, que le hice un lío a un bebé, esperate, esperate Eh, diablo, si, es Kira, es Kira, es Kira, si es Kira Si, fue Kira, fue Kira Si, fue Kira Si, fue Kira Nada, nada, yo En la legión Tu sabes que hizo Kira después de eso Ahora, ahora las cosas van a cambiar Tu sabes que hizo Kira Pero oye, oye, Juan Oye, Kira, no le dijo nada a nadie, o sea, el se fue, yo lo supe fue porque Viviela me lo dijo porque fue un bebé de Viviela Y tu sabes que Viviela se hace mucho drama por el bebé Si, por eso que tu, por eso ya no sonando Si, pero yo no lo supe ¿La novia de quién? De Kim De Kim De Kim De Kim A ver, no me tocan a la Chira El amor coreano de Kim Ah, ya quemen el bo, quemen el bo ya que son los amorillos era una tarde de otoño de un verano lineño cualquiera nos acabamos rápido yo caminaba por el malecón de la herradura con la brisa del mar en mi rostro buscando fósforos para prender una chicha saque mi arma ya para estar viniendo comiendo llegué hasta uno de los bares y me acerque a la rocola use una moneda aquí vengo por el filo y voy nomás noooo era de la nexia eso es para templar de templar escúchame tronu tu lo necesitas tu lo tienes no ya lo tengo ok la de no bori no lo rode bori dejáselo a deus una negra de cuerpo perfecto ahora viste se lo gana uuuh mira cuanto le he tirado el agua 9-7-3 9-7-3 9-7-3 sacan esa 9-8-1 9-8-1 9-8-1 ahhh 7-5-7 ahhh 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 啊 ʻ cambiar ilapa uuuh ahora se lo gana Ayzen a este 9-96 Noooo Jaaquin Jaaquin noooo Jaaquin ¿por qué no me dio ese roll con el augumen? ¿Cu alto rolió el otro template? no se Se lo galo Need Nitro Nitro nutselo n ay bueno bueno despeguenla de la caja que yo quiero bañar Esos shit yo no los veo salir hace no se cuanto tiempo Si casi no saben, pero no son muy buenos